Buenas, bienvenidos a Soñar con Punto Online. Bien, hoy me toca hablar sobre soñar con péndulo. Ver un péndulo en tus sueños significa que vas a tomar decisiones importantes, además de presentar diferentes cambios emocionales, pero todo será positivo. Un péndulo es físicamente un cuerpo que está montando de manera giratoria sobre un eje, o un punto que no coincide con su centro de masa y puede oscilar cerca de su propia postura de reposo. Así que soñar con péndulos te genera tranquilidad y una especie de equilibrio en tu estado emocional. Bien, ahora, ¿qué significa soñar con un péndulo? Significa cambios, así que prepárate para mejorar y usar las oportunidades en tu vida. Si en el sueño el péndulo se balancea demasiado, significa infidelidad y es un ir y venir de situaciones que podrían afectarte. Si en tu sueño se rompe el péndulo, esto puede entenderse como una señal positiva para el futuro. Sabrás cómo encarar bien los cambios venideros. Si llevas a reparar el péndulo en tu sueño, significa el fin de tus problemas en ese momento. Los péndulos en tus sueños poseen un valioso significado. El desplazamiento oscilante significa el ritmo de la vida y la constancia. Pero si el péndulo se mueve sin parar o no tiene un movimiento constante, es señal de hipocresía y falta de decisión. Soñar con un péndulo en reposo sugiere que los individuos que nos rodean son personas sinceras y honestas, así que no encontrarás engaños ni malos entendidos. Soñar con un péndulo en desplazamiento de un lado para el otro es señal de que las personas se muestran afectuosas, pero puede que hablen de ti a tus espaldas. En un plano más espiritual, el desplazamiento de un péndulo simboliza la necesidad de traslado para evadir responsabilidades o tareas que no generan ningún beneficio. Si se trata del péndulo en un reloj, es señal de que se presentarán ciertos inconvenientes y obligaciones que van a ser poco improrrogables, así que es momento de darle pronta atención. Soñar con el péndulo de la iglesia católica es señal de preocupaciones y temores. Este sueño insinúa que nos sentimos inquietos y temerosos por equivocaciones del pasado. Soñar con un péndulo en desplazamiento significa confusiones internas en relación a una persona del sexo contrario. Bien, y para acabar, ¿qué significa soñar con péndulo de cuarzo? Significa una señal divina del mundo. El universo intenta darnos un aviso de lo que podría pasarnos en el futuro. La interpretación mística de soñar con cuarzo se relaciona estrictamente con cada una de las creencias que estuvieron en la relación de la raza humana por centenares de años. Una vez que soñamos con un cuarzo, se estaría representando la libertad y el ánimo, así como una invitación a la renovación y la fluidez de la energía. Este sueño nos indica que quizás estamos actuando de una forma no tan positiva, y debemos empezar a ver todo a partir de otro punto de vista, y enfocarnos en nosotros mismos. Además, soñar con cuarzo indica que somos personas frágiles y eso no nos trae consecuencias negativas. Las personas que nos rodean pueden aprovecharse de eso. Bien, ya sabéis lo que significa soñar con péndulo. Si te ha pasado ponlo en los comentarios y te ayudamos a buscar una interpretación. Y no olvides suscribirte para estar atento a todos los podcasts que subimos cada día. Muchas gracias por escucharnos. Un fuerte abrazo.